Si os queráis con solo una cosa de mi clase, que sea esta. Si no tienes la magia, no te molestes. He visto cómo ibas ganando medio millón. He llegado a dos millones y medio. Si yo te doy este dinero y tú no me lo devuelves, voy a acabar con toda tu parentela. Tienes que irte. ¿Por qué te he visto en tu otra vida? Voy a matar a esa rubita tan guapa. ¿Entiendes la gravedad de tu situación? Conseguiré el dinero. Mark Wahlberg es el jugador. Solo en cines.